Dadi Brieva volvió a estar en el centro de la polémica luego de que comenzara su ciclo Peronismo para Todos con la misma sigla que el programa de Jorge Lanata. Muy buenas noches, señoras y señores, familia, reunidas alrededor del televisor. Aquí estamos, domingo, arrancamos, estamos en vivo, por C5N, Peronismo para Todos. Intentó ser irónico y se burló con muñequitos del periodista por el nombre del programa. Hasta dramatizó una pelea con el escritor y conductor. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pinta, David? Hola, pedazo, mirá qué lindo. Hola, pedazo de kirchnerista, corrupto, imbécil. Vos me dijiste imbécil una vez, sí, pero bueno, ¿cuándo prescribe? No sé cuándo prescribe. PPT es mío. No, es tuya. No, es de este, es de Diego Bills. ¡Ay, puedo morir! No, 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 Diego Bills, no Manuel Bills. Ah, bueno, aquí estamos, aquí estamos. No, 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 escuchame una cosa, es lo que siempre quise hacer, pero no puedo, pa, toca, no, toc, 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 ya, pa, toc, toc, ey, 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 van a ir todos, ahora van a ir todas a las 23 que queda por el sitio. Jorge Lanata, por su parte, presentó una medida cautelar en la justicia tras el estreno del ciclo de Dadi Brieva por C5N. Bolonqui Total, Jorge Lanata le enviaría cautelar para frenar todo esto. ¿Es así? Es así. Yo creo que ya la envió. Pero este es un eslabón más de una cadena de enfrentamientos entre el humorista y el periodista. En 2018, el humorista afirmó en un programa que deseaba que los argentinos la pasaran mal para que no volvieran a votar a Macri. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados. Y el árbitro dice, no, quedate hasta el final, hijo de puta, para así la gente se da cuenta que juegas mal. Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequito de color. Por estas declaraciones, la nata tildó de miserable y cómico grasa a Alex Midachi. Yo de verdad le agradezco a Abriva que muestre que es un miserable. Porque cuando uno se muestra así como miserable que es, no hay nada más que decir. Es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío muy berreta. Y porque si él es eso lo que nos muestra, tenemos que tomarlo en serio a la hora de opinar de política. Pero al año siguiente, la guerra entre ellos se volvió a recrudecer cuando Daddy pidió una Conadep del periodismo. Yo creo que se tenía que hacer una Conadep del periodismo. Lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. A lo que el periodista salió a cruzarlo y disparó contra el humorista diciendo que era un imbécil y que no le daba la cabeza. En 2020, Daddy comenzó una polémica cuando hizo una desafortunada declaración luego de una manifestación contra el gobierno de Alberto Fernández. Una gana de agarrar un camión en N1-619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das una idea. Al bowling, claro, sí, sí. No te das una idea. La Nata le contestó que no se la bancaba luego que el ex Midachi aclarara que sus dichos fueron en forma de broma. Ahí tenés a Daddy Brieva, el de gris, ¿no? Que les quiere pasar a los de este lado con un camión por arriba. Después dijo que era una broma, Daddy. Si vas a decir eso, bancátela. Mirá, ahí está el camión que va a usar Daddy Brieva. El año pasado se volvieron a enfrentar luego que Daddy criticara al gobierno actual. Chicos, nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. No, hasta ahora no cumplimos las... No hemos cumplido. Ya sé, pandemia... Pero nosotros en el momento de emergencia cumplimos en la historia. Y salíamos y le damos de comer a la gente. Y eso no está ocurriendo. Y Jorge no tardó en cruzarlo con los tapones de punta. Daddy Brieva después de todas las barbaridades que dijo a favor que se calle la boca a la otra que se quiere callar la boca a la otra. Daddy versus la Nata. Crónica de un enfrentamiento sin fin. Bueno, lo requiere al final. Lo ama. A Daddy, no me acordaba todo. Lo escuché a Daddy facturarle que en algún momento le había dicho imbécil y tenía que ver con lo de la conadep del periodismo, que fue para mí un poco fuerte también. Y también fue fuerte lo de PH. Querer decir que la gente la pasemos mal me parece muy fuerte. Al último momento. Sí, me parece muy fuerte. Para mí las opiniones fuertes por ahí no me molestan a mí particularmente. A la gente le molesta. Que a mí no me molesta. A mí no me parece que la libertad de expresión... Pero para mí desear que nos vaya mal con un gobierno para que no vuelva. No me voy a hablar porque ya me lo dijiste ayer, yo te entiendo perfectamente. Ahora quiero que entiendas que no es ideológico lo que yo estoy hablando. Para mí es ideológico. No es ideológico. No es ideológico. Tiene que ver. No, no lo pongas en términos de ideología. Me enojo porque lo pones en términos de ideología. No es ideología. Un tipo que decía que nos vaya mal para que el gobierno no venga. Simplemente decir, me parece que tiene que tener su espacio. ¿Por qué no puede tener su espacio? A mí me molestaría cualquiera. De cualquiera. De cualquiera me molestaría eso. Pero digo, también que cada uno lo pueda decir, expresar y después todo lo demás debatir. Pero también, también... Porque quién tiene la vara de qué se puede decir y que no. Es horrible escuchar que vos le estás deseando el mal a todos. A mí me parece horrible. A mí me parece horrible. Está bueno que tenga ese espacio de libertad de expresión para que la gente vea cómo realmente es y después lo castiguen como lo castigaron. Porque ahora, ¿quién le compromete a ese hombre? Pero no es cuestión de castigo, amor. Es cuestión de... Igual no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay gente que opina como él y está bien. Evidentemente, muy pocos opinan como él porque se quedó re lejos del humor ahora. Pero hay gente que opina como él. Sí, eso. Claro, pero lamentablemente sí. Hay gente que desearía que los que piensan distinto se mueran. Pero como no pueden decir eso, directamente te dicen, ojalá que nos vaya mal para que no voten más así. No, bueno, pero no es el que piensa distinto. Él piensa distinto. Distinto a lo que pensás vos. Y tiene todo el derecho también a tener un programa. Pero pensarlo es disciplina. Es el derecho a expresarlo. La gente tiene el derecho a no comprar la entrada y no ir. Pero no estás sentada en un programa expresando lo que pensás. Digo, me parece que es eso. Está buenísima la libertad de expresión. Es eso. Yo banco eso. A ver, que cada uno diga lo que quiera decir. Pero estamos de acuerdo. Y después bancarse. Sin dañar. No, hay gente que no está de acuerdo. No, no, no. A mí, a ver, me parece que... A mí, a ver, pará. A mí cuando Daddy, que yo lo adoro y me llevo bárbaro, no tengo nada en su contra. Pero cuando dice lo de la Conadep del periodismo, parece un montón porque debe estar revisando el discurso de todos. ¿Y quién lo revisa? Claro. No, para mí es un horror. ¿Quién lo revisa? ¿El gobierno de turno? Es perder la libertad de expresión. Total. Él se ceba. Se ceba. Pero así como hubo cosas de Jorge que dijo en su momento que tampoco me gustaron. Y digamos, pero tengamos la libertad de decir lo que querramos y después nos matamos entre todos y discutimos. Y después va Gala, cuando le preguntás, se enoja, no quiere volver a contestar, cerró el Twitter, ¿se acuerda? Le escribimos a Daddy hoy para hacer nota y nos dijo que va a hablar el domingo en su programa, así que está agarrando... Muy inteligente. Esta nota va ahí derecho a lo de Daddy. Esto es civil, mejor. ¿Y Jorge vuelve a la tele? Jorge vuelve a la tele. ¿Cuándo? Ay, pronto, pronto. Porque está muy quejoso en la radio, yo lo escucho. No, no, vuelve a la tele. En el presupuesto, que no nos plata. Un año como este, ¿cómo no? Imagínate, ¿qué nos vamos a quedar? Oscar, ¿qué programa político si no hay?